Buenas noches somos TNJ me acompaña xcp hola xcp ahí está y vamos a jugar un aran por variar un poquito y que no sea siempre lo mismo y eso y que nos vamos tú eres entonces matillo tristana no yo aquí la verde hola si estamos todos aquí acuérdate que no tienes mucha vida ya te ha quitado la mitad bueno que se entretenga ojalá que tiene 750 si tiene menos vida que yo al principio hola os veo asistencia gratis asistencia gratis ojalá señora mitad la vida para abajo esa popi que también quiere pillar esa bomba es por obvio no me impacta a nadie ese flash buenisimo te meti dentro no llego y ahora me subo el salto me subo el salto me subo el salto y salto me subo el salto y salto ajá es que no se me subía el salto no se porque me estaba dando mas navegando y la vida es quien se me subo las dos no a mi no déjeme y ya suelta bien que mierda de eso de iniciación ahí dejame y ya sigo teniendo la marca guau que me deje hacer ya se guau se ha librado gracias mi escudete y yo no se ni como me he librao se va a meter y lo he matado ah no porque se ha tirado no que hace ya va eh madre de dios la AC está pegando todo lo que quiere desde lejos eh y eso no me mola venga ven aquí pepiate conmigo jay jay como que temo con que Pues no lo se Cuidado con este Uy que lo mato que lo mato que lo mato De lejos te quita poco Pues gracias por estar en la otra foto Yo también te quiero Al final tenía que pasar Es normal Ya, pero también así voy a comprar Si no, va a ser un locurón eso Uy, dios mio hago mucho daño Vamos a pillar la vida para el Tenía menos que yo Tenía menos que yo Al más al mitad de la popi Muertita Relentizado para siempre pues me cojo la vida Pegarle, pegarle, pegarle Pegarle, pegarle Perfecto Pues no, esta muy rata Uy Mira para allá Ya tengo ulti Me mata Me mata Madre mía 16 de vida 16, ¿sabes? No, no, no me meto Pues si estoy aquí Si no me voy a meter a ningún lado Era para que te iras de culo Ah, ah Bien Jajaja Pues una de ti le mete Ay que me queda sin mana El opto soy Pues me voy otra vez final de vida No, otra vez no, otra vez Dios mio los cudes es inmortal Por favor Por favor A que salgo yo y la mato Aaaaah Me mato Pero matarlo por dios No hago nada Mi muerte fue En vano Eso siempre es bueno Ay, vamos para afuera Vamos 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 equipo Cachapium Cachapium Pero un cachapium Un cachapium Pium pium Solo falta un cachapium Vale Y yo cuando llego tío Que vas mas lenta No se pero Ah, te ha adelantado Si No es cuando tenga penetración Casi falta capacidad Oye 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 Ay, fallao Que tema, por que Voy a por vida Ala, a pasar Por meterte con mis colegas En serio, tío Le he matado con la bomba, en serio Con la bomba de la torre Voy a por la vida atrás Si nadie la quiere, me la pido yo He picado dos, puede ser Madre mía, ¿lo estoy haciendo todo yo o qué? Si, si, pero todo Ah, por si acaso Ah Ah, no me da tiempo a echar mi ulti, tío Atrás, 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 atrás Si, si, era para cargarlo un poco Adiós, Timo Nos vemos Eh, y ahora No, vida Voy para allá Dios mío, que buena Voy para allá ¿Qué ha pasao? Se la ha liado muchísimo con la bomba Cuidado Esta, esta también No, esta no Joder, no puedo más ¿Qué? ¿No lo he dado? ¿En serio? Venga, hombre Ahora tomen la podía y lo he olvidado Vamos, venga Joder, ya me han quitado la vida a la vida Con el que esté entera Pero bueno, es, eh Empieza la fiesta Dices, hija, tristán así El siguiente objeto Después del filo Me hace un bajarín Y después vuelve a la penetración Es a un pop y a mí no No me toca más la nariz Lo siento, pop Dios mío, las almas, eh Sí Las tienes ahí a tope A tope, pero a tope con la copia, además A tope, a tope, a tope, a la bomba Uuuuuh Venga, va a borrar trotillos Y anda Bueno, mientras no le pega a él Me llevo yo luego que la corre Después se patralla si quiere Salta, 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 tristana Salta, 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 salta Salta, salta, salta Y me ha salado por esa tontería Vamos, vamos Ve a por la vida de atrás Yo Menos mal que me han lanzado los cubiertos También porque no me he dejado Agujernos Madre de amor hermoso Mira, Ramón muerto Parece una tortuga, tío No me parece una peligrosa Mábalo Mábalo Está aquí yo Ya Fono de nadie Mábalo, está salido del río Pues no lo he pillado No sé por qué A ver Le gancho Super gordo Uff, estoy muerto Qué malo Pues Warwick a lo mejor Sí, pero me han quitado 500 de vida En un momentito Pero es Warwick de Morgana Bueno Pues aquí estoy Parece que estoy un poco solo Ah no, que tengo aquí a este Vale Que te coja la vida ahí Está bien Un poco me ha reventado Que te he podido Que te coja la vida ahí La torre, la torre Que le pegue a la torre Uff, corre un pelo No, ahora voy a poder El pelo del hada Bueno Vamos Venga Le queda un toque Ah bueno Le queda un toque Yo aquí no debería estar creo No, espera, espera Aguanta No, no estoy muerto Joder Es que nacen un poco El otro Y la triste Perdón, la Morgana Y el Eh, se supone Se supone que solo hayan Me ayudado a los minions Osea, la ulti de Warwick Sobre mi no la ayuda a matarme ¿No? Asqueroso como se cura Warwick Ya eh Pero coge el, coge la linterna tío El farolillo Delanter 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 No la mato yo tío Ah La he liao Muchisimo Muchas veces Me pierdo y no se ni donde estoy ¿Sabes? ¿Aquí de обще andas malo ya Te vamos a tirar esta mierda ya Ya tengo al bailarín Vamos a ganar un aran Chicos Detrás 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 Todos muertos Yo no voy No, no hace falta Ha muerto con la Si, eso si Fíjate de los que mueran Que no se la cojan ellos Cuidado Que retire Yo voy enseguida Uy, uy ¿Tú también? Le está pegando la dorre Si, si Es que no va a durar nada Estás pegando la vida de aquí abajo, ¿no? Si, están todas aquí Dios mío, ¿no? Me agrago al otro Si, si, pero que me da igual No te pides ya, pesado Aquí el bicho bola este El teemo El teemo yo creo que no sabe que puede coger mis faroles Creo Eso es una mentira Son palombrajes Ya estamos con las ultis Yo estoy muerto ya No puedo Todas las ultis, tronco Siempre me como todas las ultis Ademas es que Van a perder por acá El warwolf no puede fallar así Si, ya deje a alguien tirarlo Si, ya deje a alguien tirarlo Es un poco mierder Ah, el nautilus ha sido un buena partida Que te cagas Píadlo, píadlo Corki Gracias Aquí tiene otra Corki o Gorki ¿Quién corre más? Corki o Gorki No, tu o yo Que estamos aquí los dos Como si fuese eso Vamos, vamos a la par, eh Uy, que frío Que mamón que eres Ay, mira, un warwolf Jajajajaja Asesinando doble element Vete, vete, vete Vete, vete, tírate Que no me voy Empieza a... Hasta ir a penta ahora mismo Voy, estoy muerto Ahí, venga Me hago la otra No he podido, eh Ya, ya lo he visto Pero bueno, te has cargado a tres O sea, no está mal Jajajajaja Y a Poppy, mira lo que le he quitado Ya Es que todavía no tengo Penetración Si no se los hubiera matado Creo que ya me la puedo comprar No te preocupes Ay, no puedo Ah, bueno, pero cuando salga ya sé Jajajajaja Os voy a dar velocidad de movimiento, creo Si Hace los venta ahí Voy Casi Casi ¿Qué alcance tiene la mierda esta de la bola de nieve? Ya pues... Muchísimo, mucho eso Cuidado, Temo La madre que te parió Adiós, Temo La madre que te parió Adiós, que chitín Te pongo... Te pongo el faro ¿A mí? Si ¿Por qué no estás mirando eso? Dios mío, voy a saltar para otro lado Porque veo a Warlord usando la ultima Día de paro Día de paro Ya me la ha tirado la ulti Ya está, ya me la ha tirado la ulti Ya está, ya me la ha tirado la ulti Es que es todo el rato por mí el Warlord Pídate la vida Pues me la pillo yo Ya está En cuanto el Warlord tiene ulti no puedo, tío Me suprime con la mierda esa y ya está Mira, ese también me da miedo Y no puedo, tío No puedo Nada, que nadie aquí ni Dios coge las linternas Venga, tío La puesta aquí conmigo, anda Abajo Que sí, que sí, que vengáis Lo que estoy diciendo es que vengáis ya Alma Uy Madre mía, Temo Temo que mueres 400 flashes ahí en medio Nooo Joder El equipo coge linternas Le decían Madre de Dios Vaya tela, macho Venga, ven Ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Nada, no viene Te mata, te mata Warwick, te mata Warwick ¡Aaah! Se me mató a Guadalupe No Ya ganamos Atapunch ¡Ahí! Illo, que daño Mira como cae con la bomba, tío O sea, este es fácil, fácil Yo creo que ya no salgo, ¿no? Algo de eso me han dicho Uy Al final perdemos porque no lo he tomado a nadie ¿Qué pasa que el reto le iba a dar? Vamos a perder Eso no me jodas, tío ¡Aaah! Hemos sido todos tan imbéciles de pensar Bueno, ya le dará bien No me lo creo que todos seamos tan buenísimos Esto en la LFS pasa, ¿verdad? Sí, sí pasa, sí No es que seamos tontos solo nosotros, que los buenos también Vamos para atrás, anda Vamos para atrás Sí Vale, no la cojas, no me falta Cógete la vida ¡Pillate la vida! Ay, que planquitos No, no, no Ay, perdón Digo, ya que estoy y que nos hemos acabado, pues busco la penta ahora ¡Bien! Es el único que me coge el S Y antes tampoco, que lo sepa Porque no lo he visto Ven aquí ¡Pillate! Se me mata Pero por favor ¡Cortir! ¡Hale aquí! Pues me pido O lo intento, por lo menos Lo del Cortir, es... eso... ¡Aaah! ¡Tira! ¡Como corre este! ¡Aaah! 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 Escucha, aquí no se puede hacer un baldo Es que... ¡Aaah! ¡Cógete la vida! ¡No se la dejes! ¡Cógetela! Bueno, es que si no lo van a pasar por ahí Y hace más daño lo que te ocupa la vida, así que hace bien Ay... Ay... Oh dios Empezó a correr, a dar vueltas sobre la torre Se ha quedado igual Jajaja ¿Tantos aquí, eh? Sí No, no... Aguanta, ya voy a borrar ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Pero por qué? Porque más fuiste para la ult a mí siempre, dios No, esta vez ha sido la ulti de la otra Es que siempre a mí, tronco Estoy harto Y ahora la vid anda Estoy harto de que me de todo el mundo a mí Con las ultis Saben que eres el mejor Y dicen pues... No, a ver si parar una tristeza no está muy bien Pero por qué no paras a corte ¿Por qué no paras a temo? Tenemos dos a decir, mate Vévales a ellos, coño, déjame tranquilo Déjame vivir, mate Jeje 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 Pues eso es un DG En mi caso Ya Bueno chicos, pues aquí os dejo la estadística Espero que os haya gustado, dadle like, comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye Adiós Adiós